El Tribunal Supremo Electoral de Honduras postergó la declaración del ganador de las elecciones presidenciales del domingo. El presidente del organismo, David Matamoros, que había anunciado que darían a conocer el escrutinio final el jueves, dijo que el resultado definitivo no se revelaría hasta procesar las actas con inconsistencias. El lento conteo de votos mostraba una leve ventaja del presidente Juan Orlando Hernández. Con el 94,31% de las actas escrutadas, el candidato oficialista tenía una ventaja de 1,5% sobre el opositor Salvador Nasralla, que acusó un fraude y advirtió que desconocerá el fallo. El candidato izquierdista denunció una serie de prolongadas caídas en el sistema de cómputo de la autoridad electoral como una maniobra para alterar actas y favorecer a su contrincante. Simpatizantes de su partido, Alianza de Oposición contra la Dictadura, se manifestaron frente al lugar donde se realiza el conteo. Matamoros aseguró que intentaron romper el portón de acceso a los salones y fueron reprimidos por militares.